Dame una caricia, dame el corazón Dame un beso intenso en la habitación Dame una mirada, dame una obsesión Dame la certeza de este nuevo amor Dame poco a poco tu serenidad Dame con un grito la felicidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara Y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde merece sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores De sábana de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío Lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta nada Estoy aquí Tan enamorado De ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré más Tan enamorados Que así La noche dura un poco más En silencio estoy aquí Suavemente como en sueños Me acerco a ti Sin poder decirte Te amo No imaginas Qué difícil es Mirarte así dormida Mientras acaba nuestra historia En esta noche rota Y triste No Yo no puedo despertarte Y perderme entre tus manos Como arena ¿Dónde va el amor? Que calla Que se lleva en el alma Y se va alejando Como el viento ¿A dónde va el amor? Que olvida Que te quema la vida Y se duerme Poco a poco Con dolor Te recorro en mis recuerdos Te recorro en mis recuerdos Y otra vez descubro que tu cuerpo Arde en mi memoria Como un fuego viejo Como un fuego viejo Y se va alejando Y se va alejando Como el viento Como el viento ¿A dónde va el amor? Que olvida Que te quema la vida Y se duerme Poco a poco Con dolor Bésame la boca Con tu lágrima Con tu lágrima de risa Bésame la luna Y tapa el sol Con el pulga Y bésame el espacio Entre mi cuerpo Y tu silueta Y al mar Y al mar más profundo Bésale Con tu humedad Bésame el susurro Que me hiciste en el oído Bésame el recorrido De mis manos A tu alta Y con agua bendita De tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza Y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos Y mis flores Con tus gotitas De colores Bésame la lluvia Que resbala la ventana Bésame mi vida Y mis cenizas Y me dirás Que voy deprisa Bésame y deja Con un grito Que lo logres Bésame el torrente De ilusiones Bésame todas Las pasiones Bésame el río Hasta su desembocadura Bésame mi vida Y mi ceniza Me dirás Que voy deprisa Bésame mis días Y mis noches Mis diluvios Y mi cielo A pleno sol Música Música Bésame los ojos, aún dormido en la mañana Bésame la piel, con el caudal de tu estrechez Con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice, esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores, con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logre Bésame el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones Bésame el río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol Bésame la lluvia que resbala en la ventana 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 ¿Por qué exigirlos más, si es tan fácil? Estas tus manos siempre esperas que lo nuestro humano viva Vamos a dejarlo todo mal Y no dejes que el pueblo, camino de tu deseo Vamos a dejarlo todo mal Mírame en los ojos y bésame como antes No he sido fácil, tampoco, ni tampoco, para ti ¿Ves? Es posible comenzar y arrancar esa página ¿Por qué exigirlos más, si es tan fácil? Mírame en los ojos y bésame como antes Sin reino Mírame en los ojos y bésame como antes Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo Tantos otoños contigo Y sin ti Solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada y eterno Sobre una alfombra de hierba Y vas volando dormida Un imposible silencio Enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y vas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Música Música Y me quedé soñando Con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada En el bolsillo Roto de un pantalón En el baúl sin fondo De mis decepciones Aletargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Se marchitaba mi mente Será Que aún no se llenaba la luna Será Será Que el tiempo fue menguando Nuestras ganas Será 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 la luna Será 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 Y me quedé en suspenso Con una historia breve En los niveles más bajos de mis latidos del corazón Entre lo inverosímil de mis frustraciones Aletargado en el tiempo, obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 será las ganas Será 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 Que aún no se llenaba la luna Será Será Que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 será las damas, será Tengo que reconocer que me sorprendió el amor Me enamoré de sed y tú eres el agua Desnudo al aire libre estaba mi corazón Hablando solito con su corazón El poder de tu amor que me leva lo profundo como un globo está en el cielo El poder de tu amor me sumerge a las alturas y me corta la respiración Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder Decir que te amo hasta la luna, eso no bastará A menos que haya otra luna en la eternidad Los seres solo son humanos si saben justificarlo Que son más humanos si pueden amar El poder de tu amor que me eleva lo profundo como un globo hasta el cielo El poder de tu amor me sumerge a las alturas y me corta la respiración Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder De nube en nube va el amor De rama en rama va el amor De beso en beso va el amor A las camas El poder de tu amor que me eleva lo profundo como un globo hasta el cielo El poder de tu amor me sumerge al infinito y me corta la respiración Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder El poder de tu amor El poder de tu amor que me eleva lo profundo como un globo hasta el cielo El poder de tu amor que me eleva lo profundo como un globo hasta el cielo El poder de tu amor que me eleva lo profundo como un globo hasta el cielo Pondremos las persianas y el sofá y un candelabro antiguo aquí Un cesto de flores en medio del saguán Poco a poco ya desnudo en el salón No han puesto las alfombras y es mejor Porque el amor calienta al sol Al frío del piso, al hielo del polo sur En este castillo azul se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno de hacernos sexo A orillas del mesón Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un quilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Relevanto un pico hasta Amanecer Encima de tu piel Poco a poco y el amor no se aguantó No hay prisa pero no puedo esperar Boca a boca te doy un respiro Tu cuerpo y el mío encuentran la posición En este castillo azul se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno de hacer los sexos A orillas del mesón ¡Ven!